¿Le gustaría ver a Gabriel Costa en el Mundial? Se vienen partidos muy importantes se vienen más difíciles con Uruguay y bueno, ojalá sí, ojalá pueda tener la chance de jugar Perú tiene una selección donde si bien ha habido algunos recambios hay muchos jugadores que juegan juntos hace mucho tiempo entonces por ahí no es fácil la inserción de ciertos jugadores en algunos lugares sí porque hubo recambio y bueno aparecieron jugadores diferentes hay otros que siguen jugando y siguen jugando hace mucho tiempo y lo están haciendo muy bien pero ojalá pueda tener esa esa oportunidad y que pueda demostrar con la selección todo su potencial me pone contento me pone contento porque a ver era un jugador que yo lo había tenido en Uruguay en su momento en Bellavista cuando él no había debutado en primera división todavía y bueno nosotros le vimos cosas cosas importantes a él y bueno era un poquito también esa apuesta esa apuesta que los entrenadores a veces tenemos porque le vemos cosas diferentes y bueno si bien le costó un poquito el arranque y por ahí hubo alguna crítica hacia hacia mí más que nada por la llegada de él él ese año demostró este con y con creces lo el potencial que tenía creo que fue uno de los jugadores que más goles hizo en el año con nosotros y bueno después fue haciendo su carrera y realmente este me pone contento por él este y bueno pienso que que no estaba equivocado cuando cuando lo lo pensé de esa forma a mí me tocó estar en dos eliminatorias en Uruguay en un proceso difícil en aquel momento y no pude jugar un mundial no pudimos estar en esos mundiales y y yo les deseo siempre a esos jugadores le digo tienen que hacer todo lo posible por estar adentro de de la selección y estar en un mundial es lo más lindo que que puede suceder nosotros acá en Delfín tenemos un jugador que está en la selección que es Corozo Janer Corozo este y este tema lo he conversado con él en estos días que volvió de de Perú de de estar en la selección y y bueno que tiene que apuntar hacia eso y siempre les deseo aquellos jugadores que que yo tuve y que tienen la posibilidad de estar en en un mundial que que pienso eso ¿no? que ojalá puedan estar en el mundial para para estar ver esos jugadores que yo dirigí en el mundial Uruguay tuvo un bajón importante este y le tocaron partidos muy difíciles todos juntos y eso perdió todos esos partidos eran partidos complicados eran partidos difíciles y sabía por ahí que después venían unos partidos más accesibles de los papeles porque todos los partidos son difíciles pero pero bueno hubo un cambio sobre todo el cambio del entrenador porque después este más que nada yo sabía que Uruguay iba a sacar esa rebeldía logró un triunfo importantísimo en Paraguay porque quieras o no Paraguay si puede venir mal pero Paraguay en Paraguay es complicado y bueno ese triunfo creo que lo dejó muy arriba en lo anímico y hasta ahora ha hecho lo que tenía que hacer estos dos partidos ganar y bueno está cerca de clasificar para el Mundial y Perú creo que ese punto que logró con Ecuador fue muy importante porque este lo deja con esas chances de clasificar entonces hay hay tres o cuatro equipos que están peleando esas posiciones y se va a definir todo en estas dos fechas a ver Perú repito que tiene algo que es importantísimo que es un proceso de selección y un proceso donde se mantienen muchos jugadores se mantiene el técnico se mantiene la idea y se mantienen muchos jugadores y Perú sabe muy bien a lo que juega Perú tiene que confiar en lo que tiene para poder llegar al Mundial ¿Usted conoce al actual comando técnico Uruguay? Mira yo soy amigo personal del entrenador de Diego Alonso fuimos compañeros jugamos juntos en Gimnasia Grima La Plata cuando yo tomé Gimnasia Grima La Plata fue el primer jugador que llevé así que lo dirigí porque fue fue mi delantero en Gimnasia cuando cuando asumí Gimnasia y y bueno nos une una una amistad este y he hablado con él durante todos estos días hemos hablado hemos conversado y bueno sé que está convencido de lo que está haciendo junto con su cuerpo técnico pero sobre todo dándole mucha confianza a los a los jugadores ¿no? este el proceso anterior ha sido muy bueno de Uruguay este y y bueno este por ahí me queda un poquito la la sensación de que me hubiese gustado que el técnico el maestro Tavares con todo su cuerpo técnico con los que también tengo una muy buena relación hubiese terminado diferente pero bueno las circunstancias se dieron así y ahora este como uruguayo tenemos que apoyar este proceso para poder llegar al mundial ¿no? el maestro el maestro el maestro